Bueno Willy, nuevo mapita de Goldfeet y dice Hola Willy, soy Megacreatsy y esta es una menera De agradecerte de haberme motivado a hacer un canal en Youtube Desde que subiste Servidio, hace más de un año A esto va dedicado a ti Por nada, Flagan sube más GTA, subnormal, pero bueno Pero y este niño Hoy en uno solo en uno como yo en la vida sin ella Te puedes quedar en las flores Voy a las flores No, pero tú y yo hacemos hoy en uno, eh, sin flores ni vainas Tú y yo vamos directo a lo duro Me cago en su padre, pelotudo, rata, me he quedado en las flores No, yo también No, tú no puedes No, vamos a hacer hoy en uno, ¿no? Hombre, claro, ahora que has fracasado como un perdedor No, yo estaba Pero tú no has estado en tu vida, Flagan Ah, mira, no, es que te tienes que caer en las flores Pues ahí me he quedado yo, tonto el culo ¿Nos quedamos? Pero tú me estás tomando el pelo o qué? Anda ¡Ah! ¡Wow, wow, wow! Venga, otra vez en las flores Madre mía, parezco una abeja, tú Todo el día en las flores Es que te gustan mucho las flores A ti te gusta mucho tocar los huevos Ah, pero a lo mejor podemos rebotar antes Ah, vale, me puedes tocar los huevos también Venga No, es que venimos de jugar mapita de suscriptor de suerte Y eso sí que me ha tocado bien la moral Ah, vale, que lo empujo, lo empujo a Fargan Perfecto, vale No, pero me quedo en las flores Venga Voy a hacer la técnica que está haciendo el niño Que es lo que quiere Que es empujar aquí Y robarme como duro ¿Cómo te roba como duro, eh? Venga, voy a ver lo que quiere el niño El niño quiere esto Empujar aquí y dentro Ya está Sí, la verdad que era una jugada típica ¡Ay! Madre mía, el niño este Te llamamos un normal Es que me quedo loco tú con el niño No, ha sido así, pero gratuito, eh ¿Tienes algo que decirle? Ah No, la verdad es que no Es que me pegué Es que estoy últimamente Cuando pone mapas de suerte Me vuelvo loco Sí, la verdad que eso Ahí había habido robo También te digo que este no es el mapa más difícil ¿Qué? ¡No! Tu último disparo Dos segundos Y creo que me das dentro, eh ¡Qué asco! Venga Comiste culo, dale a la F por favor No me va a hacer de tiempo Bueno, yo sin mirar Tiro y... Uno bueno, por fin, venga Pero a ver, a ver ¿Por qué hay esta vainilla? ¿Pero qué es este? ¿Qué es este azurullo, tío? Me cago en su padre cojo, tú Vale, estoy yo ya arrebatado, eh Dentro Dentro ¡Buah! Tengo un demonio dentro, Fargan Creo que me tiro al baño Yo entre ese Por el centro y para adentro Bueno, pero no os lo digas ¿Y dónde está el hoyo en uno? No, que el hoyo en uno, ni que nada Esto no es el hoyo en uno ¡Qué vergüenza! Es desde aquí Hacer así Venga, no me... Esto lo hacemos en uno, ¿no? Sí ¿Por qué? Sí o no Venga, hombre Estoy harto ya ¡Háblalo tú, si quieres! ¡Háblalo tú! Venga, hazlo tú en uno ¿Qué ha pasado? ¿Te ha reiniciado? Eh... ¿Qué? ¿Qué? No Pero a ti no A mí no ¡Bueno! Bueno, bueno No creo que vaya de un golpe la cosa también, eh No llores Bueno... Espacio ¿Qué es esa vaina, tú? Oye, cuatro Se pueden dos Pero qué espacio Ni qué espacio Pero este chico Sí, hay que tirar a toda velocidad O sea, hay que tirar con... No le quiero llamar subnormal, eh Pero se lo está ganando Pero, 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 pero Hay que tirar muy fuerte, Willy No le hagas caso Tira muy fuerte Fuerte Tira muy fuerte A ver A ver, si es verdad que es más fuerte que flojo El niño... El niño tocó en este Me ha tocado los huevos ahora mismo Bueno, la... No sé qué hace el... Tonto el culo Estoy arregatado, Fargan ¡Qué asco, tío! Estás arregatado por el... ¡Qué asco, tío! Es que vengo, vengo cabreado Espero que no haya uno de suerte El hoyo 5 es difícil No se confíen Madre mía Difícil, dice Anda Díselo tú Dime un poquito más fuerte Yo estoy dentro ya Difícil, dice Vamos a ver que haya algo de suerte Para te metí un empujón Que te dejaba... Y te dejaba llorando En una esquina Willy, que estás... Estás endemoniado, tío Ah, pero si está aquí abajo Fácil, ¿no? Muy facilito, ¿no? Tira, por favor Eh, me has empujado Vale ¡Guau! No te he empujado ¡Guau! ¡No te he empujado! Y lo ha hecho a posta, además Vale, Fargan Eh... Vas a llorar O sea... Vas a llorar como un... Vamos Pero que yo no le he hecho a posta Que no le he hecho a posta Fargan, que me has empujado a posta Que debía sumar 8 golpes No, no, no... Tenía que haberte empujado ahí Cuando lo he visto antes, tío Sabía que tenías el demonio dentro Que tú eres el que tiene el demonio dentro Fargan, que me estás... Me estás... Me estás troleando Me has hecho pegar... Hacer aquí como 30 golpes Ah, que genial Pues uno de suerte Venga Para que gane algo Fargan Que hace que no toque algo Ay, de verdad Se viene el de suerte Tiki-tiki-tiki Tuku-tuku-tum Tuku-tuku-pim-pam Tuku-tuku Venga Venga Uno de suerte Yo pondría a Omar de suerte La verdad Yo el mismo mapa entero Todo de suerte Para Fargan De hecho lo... Pero si me ha sacado fuera Ese mapa no hace falta Ni que lo juegue yo De hecho Te voy a grabar un vídeo sin mí Ponemos de fondo Ah, no ¿Cómo puede ser? Y ya está Ya está Fargan en cuatro Ahí me saca afuera Pero si llevas cuatro golpes La regalada Sí, cuatro La regalada Y es fácil, mira Ay, que llorón ¿Cómo? La regalada La regalada Tiki-tiki-tiki Que me voy para arriba Venga, empezamos Se viene No Es que vas a lo mismo El mapa de antes, tío Es que es increíble Es increíble Pero es que verdaderamente Tampoco has sido Pero es que es pura suerte Tampoco te has ido a tanto, ¿no? Bueno, por dos golpes Dos golpes Que podría haber tenido yo Dos golpes antes que tú O sea, es que también Hay que mirar la guasa Eso es verdad, ¿eh? Ahí, hemos ido, hemos vuelto Los de suerte son Puro demonio, tío No, y sacan tu demonio interior, ¿eh? Venga, ahí es que en la esquina No te quejes con los de suerte Porque entonces van a hacer más de suerte Porque a la gente le gusta Que acaba de pasar Me han reiniciado No digas eso para que la gente Acaba más de suerte Porque son los únicos que ganas No, no, no Es que la gente Si te quejas de los de suerte Te los van a poner No Parece mentira Que no lo sepas No es así eso ¿Qué dices? Casi hackeo, tío Tú no vas hackear en tu vida Nada Me voy a hackear Mira, por aquí Sí, sí, sí Bueno, llevo nueve golpes Esto es lo único que sé De momento Y que tengo una ganas de llorar Bueno Al menos ha pasado esto Madre mía Espérate Porque lo que hay después Es para ganarse los huevos Cuenta Cuenta que hay Bueno Está Lebron James Haciéndote Todos los tapones Que no ha hecho En toda la NBA Madre mía Madre mía Madre mía Venga Y el último golpe Ahí está Ojo No me lo puedo creer Y esa ve Y eso ¿Qué? No, no ¿Pero por qué? ¿Pero qué me ha reiniciado? Te ha reiniciado No es tan fuerte Como dices Este tío Engaña mucho Sí, no sabe Creo que no tiene Pero hay una meta allí Sí, yo creo que Si veas muy fuerte Error Hay algo que pone error ahí Tú De cuidado Ah Me toco Me toco Voy perfecto Perfecto Mira, ya ha hecho un error ¡Qué vergüenza! ¡A la verga! Y ha puesto un error, eh Al final del mapa He visto varios ya Errores de estos ¿Qué le tienes que decir Con el tema de los errores? Nada Que después de la última acusación Hicieron cosas raras Y le puede haber pasado a cualquiera Eso es verdad Así que no pasa nada Ahora, como pongo un mapa de suerte Otro más Yo no me vas a tardar Tú sí que me vas a tardar Madre cago Eso es todo, tío ¿Me has sacado la estrellita? La estrellita esa Don Patricio Me han puesto No, esto es la estrellita de esa Era terrible ¿Y qué dice ahora? ¿Qué quiere que hagamos? Bueno, bueno, bueno Lo que me acaba de pasar Ha sido tan Tan surrealista Cuidado aquí, eh Comete el champiñón Mejor Dice que hay un hackeo Por aquí Parece Ah, no hay hackeo Entonces ¿Qué quiere que hagamos aquí? No entiendo Julio, aquí hay un camino Que da mucha pereza Ya te lo digo Ya, ya, lo estoy viendo Si puedes hackear Hackearía Oye, qué pesado, tío Este camino Bueno ¿Me recomiendas Intentar un hackeo? Hackea Hackea Ya te lo recomiendo Porque no sé Cuántos hoyos son Pero no sé Si llegamos Yo me he ido Todos los golpes Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón Dios mío Dios mío Dios mío De mi vida Y de mi corazón O yo diese puede Ojalá pudiera estar con ella Pero qué obsesión Ah, ese era un jalchurro De hace años tú Y esa puedes hacer Mamá de golpes Esa obsesión que tienes ¿Qué sucede? Increíble, de verdad Increíble Fue, había sido una mala leche Fargan No sé si lo había notado ¿Eh? Un poquito Qué enfadado ¿Eh? Y esto le está pagando El pobre que da otro mapa Tú Que el pobre no sabe Hacerlo con un canuto Y me estoy metiendo con él Y quiere el amor de ella Encima Ya, y no Pobrecillo tú Pues no le queda Díselo Fargan Lo que tengo sotipo Te queda Te queda mucho ¿Le puedes dar algún consejo Para alguien que quiere el amor? No, hombre Mejor tú Un consejo ¿No? Que estás casado Y tienes hijos ¿Hijos? ¿Alguno he perdido? Uno, uno Uno, uno ¿Pero qué tienes? No, dale un consejo Tú Porque tú has encontrado El amor Y la familia Sí El amor No se busca Primero tienes que Quererte a ti mismo Antes de poder Quedar a otra persona Y que te quiera Venga ¡Bum! Págalo acá Tú Venga Ni un consejo más ¿Eh? Como si iba poniendo Esto en basura De hoyos Lo estoy dando Y todo el rato Por arriba Por arriba otra vez Madre mía Hay que tirar con la fuerza Que quiere el niño Petit Swiss Tú Bueno Pues nada A que me roben Lo he hecho bastante bien He tirado muy flojito Sí, la verdad Que ha dado bastante pena Tu movimiento Vale Me voy a estar bien Venga Dios Me ha cortado Ahora Con la basura De tiros Que estoy haciendo Y no llego Ahora tendré uno Con la fuerza exacta Y me ha dado Tiquitiquitiqui ¡Bueno! Voy dentro Espero que no me corten Venga Lo sabía de este Ha sido tocar la bola Y saberlo Yo Me he quedado cortito Qué bonito Y qué robito Has querido decir Guau Ahí sí que me sabe mal por ti ¿Eh? Que me corten Muy bien Ha hecho el amago Ha hecho el amago otra vez Casi roban, ¿eh? No, tío Es un laberinto Si hay una forma de llegar Los caminos reinician Abandono ¿Abandonamos o...? Abandonamos, venga Ay, no aprenden Que abandones Que da igual Vamos a jugarlo Llevo tres golpes Los caminos reinician Te está diciendo De verdad quieres De verdad quieres esto Esta vaina De verdad quieres De verdad quieres Esta vaina Muy bien, ¿eh? Estás averiguando El camino perfecto Vale, vale Pero ibas bien Creo que es por aquí Por aquí Ahora a la derecha Tiene que ser Bueno, ya no voy a adivinar Ni uno más O sea que Estas ahora es tú Vale, no creo que sea Tan lógico De ir hacia ahí Ahí reiniciaba Será ir al fondo La típica Sí, sí, sí Sí, es por aquí Por el fondo Pues no es todo el fondo Es por ahí Por donde vas No, no me ha dejado Es hacia atrás No me lo creo, tío No puede ser hacia atrás Es hacia atrás Bueno, bueno Mira todos los golpes Me han robado Yo he abandonado ya ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir de este mapa? Nada 8-13 Que la suerte te acompaña ¡Madre mía, tú! Pues venga Let's go Dios, ¿dónde me he ido? Madre mía, tú Ay, ay, ay Que la toco, que la toco A ver Este no es tan difícil Como parece, ¿eh? O sea, si no metes este En dos hoyos En dos o tres tiros Es que la verdad Es un desgraciado ¿Pero aquí no podemos quedar? ¿O qué pasa? Madre mía No se puede ser tan desgraciado Como yo En este mapa, tío En nada No toco, tú Madre mía, tío No toco, tú Nada Pues nada Estoy... Me ha mirado Hoy me ha mirado un tuerto Ahora sí toco ¡Wow! Menos mal Cinco golpes para tocar ¡Madre mía! Ya nos tocaste Vale, cinco Que vergüenza Ni he entrado Y fíjate que grande El lugar, ¿eh? Ay ¡Oh! Mira que hay metas, ¿eh? La verdad Y esto lo he dicho yo Que no era de suerte Sino de habilidad, ¿eh? Cabo en la leche, tío No, este no es de suerte Este es pura habilidad Pues si es apuntar Es pura habilidad Este Es pura habilidad Era pura habilidad Sin lugar a duda Oyo catorce Es difícil Madre mía, difícil A ver Explícaselo Anda que no había veces Que la has tirado Y se te ha liado No, no, no No ha habido veces Que he hecho esto Venga, ahora vuelvo Está como muy bien puesto Aquí, ¿verdad? Sí, sí, pero vamos Que esto lo he hecho yo Esto lo he nacido yo Para esto Y por ahí me he caído 300 veces Eh, guau Me he caído 300 veces Por ahí Pues yo es que Solo sé hacerlo bien Claro Pues ese es el problema O vas muy bien, ¿eh? Pero, ¿qué es esto, tú? Pero, ¿qué es esa protubera? Tienes que caer Tienes que caer Directamente al Pero, pero ¡Me cago en su padre, tú! Pero, ¿qué basura, tú? ¡Qué basura! ¡Gordísima esta basura, tú! Claro, es que yo, claro Como fallaba tanto Claro, tú has intentado hacerlo bien Y te ha salido de esta vaina Claro, exacto En realidad Lo he hecho perfecto, ¿eh? Porque sabía cómo hacerlo Para caer ahí Pero, ¿qué es esto? Si es que esto no Es que esto es imposible Míralo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡15 golpes! Ah, bueno, pues nada Ya está ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto? Que gane Fargan, básicamente Se llama Guau Se llama la de que gane Fargan Madre mía Me ha pegado el este Y ha sido loquísimo ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Tira recto Al hoyo Que listo eres Ay, no Esto son Pero se te da muy bien a ti zapotear Porque como hay La parte de suerte del final De quedarte Y tú te quedas siempre Ya está Yo he chocado Llegar a la Fargan Y clic, clic, clic Yo he chocado también Deja de llorar, por favor Porque vas a inundar más esto Y al final No vamos a tener ni que se... Madre mía El que se queja Pero es que dices Anda, llorón Es que claro Es que llenas esto más de agua Tú sí que te callas la boca Ya ha llegado Ya ha llegado Y ahí está Pues son Quedarse 25 veces Esto es verdad Pues no queda tú Pues no queda Madre mía Si no te vas a quedar Hijo de Dios Vale Te queda un minuto Nada Se me ha visto Se me ha caído La careta Y Y quedaba Demacheado Tengo que tener La suerte de La suerte La suerte Suerte Te cayó la careta ¿Eh, Willy? Fargan, venga No, no Yo voy a esperar A que tú tires Se que tienes 14 golpes Vale Me parece estupendo ¿Cuántos tienes? No sé Venga, va Fargan No, tira tú Me voy a esperar 4 segundos Vale 1, 2, 3 y 4 Que bonito Si tienes 15 golpes Plotudo Venga, anda ¿Qué? Había tirado Hoy 17 Que la suerte Acompañe Ah, vale Vamos Pongamos más de suerte Todavía Vale Como hemos puesto Pocos hoy Si es que Si es que es un Lloros Es un Lloros Pero Fargan Si este es pura suerte Y han puesto habilidad También te digo O sea Si lo metías en 1 Lo metías en 2 Si, si Mira, mira, mira Mira como te has quedado ahí Pero apunta al hoyo, ¿no? Bueno, estoy apuntando A lo que puedo A todos Fuá A todos y ninguno Está difícil esto, eh O sea, en cuanto que ponen Uno de habilidad En vez de suerte Si, si En cuanto ponen Uno de habilidad Gracias por jugar Oh, por fin Uno de suerte Si queréis una Segunda parte Pedidla Me gustaría Tener que reírme aquí Yo le pido Le pido disculpas Al crear de mapa Porque venía muy enfadado Y ahora lo estoy más Pero me he controlado Se va Mega Crazy Toma regalito Willy Espero que vuelvas Corre con Corre con Hightel Pues no me queda Hightel Ah, vale Uno de suerte Genial Ah, voy yo a la primera Voy yo en uno Ay, espero que el karma actúe por tus empujones A ver si he perdido de 7 o 8 ¡Bruh, brruh, 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 brruh